¡Gracias! Construido en barro y baja se alza el rancho argentino Como huyéndole al camino escondido a la distancia Demostrando la constancia de ser fiel a su destino Sus sentinelas son perros que custodian su pobreza Y la humilde riqueza de tantos hijos criando Aporte que va entregando para la patria y su grandeza Yo tengo caros recuerdos escondidos en sus bordones Retazo de emociones de la vida más hermosa Unida a las simples cosas del progreso guiso chirones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!